Siempre así, siempre al pendiente, lo que pueda pasar, que se siente el contrabeso, el abrigo de los amas, trabajando en el final, al gobierno despistado. Y no me lo puedo dar, si no se ve, no me entretan, me gustan acciones fuertes, sentimientos del gobierno, se van a quedar queriendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!